Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esto les traigo las filtraciones del último mantenimiento. Se viene algo muy interesante con un personaje, pero bueno, vamos a discutirlo después. Primero hay que hacernos de las cosas no tan importantes. Actualizaron algunos banners para las promociones. Todos estos banners dicen RE, bueno, en el título dicen RE, entonces me dijo que todos son de lo mismo, de Reopen, que es el que está hasta arriba. Y bueno, simplemente es para generalizar. Si se fijan, tienen un espacio un poquito abajo de Awesome Deals para ponerle otros detalles. Pero bueno, nos vamos a una carta que me imagino que va a ser de cambia cartas o algo así. Nunca o sea algún evento ahorita que sepamos que vaya a venir, que no sepamos cuál vaya a ser su carta. Pero bueno, es una carta R, así que puede ser de lo que sea, incluso de cambia cartas. Desastre natural, carta de trampa continua. Dice, inflige 500 puntos de daño a tu oponente cada vez que una carta que ellos controlen es destruido y enviado al cementerio por el efecto de un monstruo claudiano. Ok, recuerden que hay varias cartas de los claudianos que destruyen. También está el cítrico que destruye monstruos y está el nubloso, el verde pues, el que destruye cartas de magia trampa. Entonces, de ahí puedes estar destruyendo las dos cosas. Lo único malo es que aquí no son 500 puntos de daño, son 250 puntos de daño. Ya sabemos que todo es reducido a la mitad. Y con eso, ahora sí nos vamos a lo más importante. Ha aparecido un nuevo ID de personaje. Dice, profile de ARC-5, ID 505. Por cierto, quería mencionar, pone que los IDs ceros son DM, IDs 100, 101, 102, 103, son de GX. 200, son de 5DS, 300, creo que es de Dark Side of Dimensions, de SOD. Y 400 sería sexual, así que sí está lógico que sea 500. Pero también quiere decir que el mundo relleno, como ya habíamos pensado, se iba a morir. El mundo relleno de Kaiba. ¿Desde dónde lo podíamos venir si desde un principio se saltaron ese mundo para poner de SOD? Luego seguimos hablando de eso, vamos a leer lo que dice. Aunque The Clan solamente tiene 16 años, este duelista profesional ha estado corriendo la Corporación Leo, básicamente como la Corporación Kaiba, me imagino. Y también el Instituto de Duelos Leo, LIV, como su presidente. Como uno de los pocos seleccionados, quizá de la existencia de otras dimensiones, él formó a los lanceros para proteger este mundo de los invasores interdimensionales. Él no solamente usa poderosos monstruos de tipo demonio, los dedes y dede dedes, sino que también parece el único duelista que puede usar los cuatro tipos de invocaciones, fusión, sincro, exis y péndulos. Y bueno, para los que no conocen al personaje, es este, es como el Kaiba de la generación. Y pues tal como dice el profile, él usa el arquetipo de DES que ya tenemos dentro del juego, de hecho. Pero bueno, vamos a hablar de lo que significa esto. Primero que nada, es muy raro que esté saliendo ahorita los ID's, los profiles más bien, de estos personajes. Generalmente los tenemos hasta que ya vayan a salir. Quiero decir, hasta finales de agosto, principios de septiembre es cuando empiezan a salir estos ID's. También, lo más raro es que siempre vienen todos los de Nuevo Mundo juntos. Es muy extraño que solamente venga el de este personaje. Y otra cosa, ¿por qué este personaje? ¿Por qué el Kaiba de la generación? ¿Por qué no el protagonista de la generación? Digo, que es el que supondríamos que sería el primero, ¿no? Entonces, está raro como Konami está agarrando todas las cosas de ARC-5. Digo, desde hace dos años salieron las escalas péndulos, pero no las escalas péndulos, eran para otra cosa. Y al final no se usaron, entonces no entendimos el por qué. Justamente un año después de eso, nos dan el primer indicio de los péndulos con el filtro de las escalas péndulos. Y decimos, ah, ok, entonces péndulos va a ser el siguiente. Ahora, con esto es como que, ok, sí, suponemos que sí va a ser el siguiente mundo péndulos. Pero es muy raro cómo lo están tomando. No es como cualquier otro mundo. Entonces, por más que ya tenemos más indicios de, sí, sí va a salir ARC-5. Sí, sí va a ser el siguiente mundo. Pero todavía no podemos estar 100% seguros. O sea, siento que Konami está trolleando en esta situación. Porque es muy, muy, muy extraño que haya puesto simplemente el ID de este personaje. También podría ser que simplemente quiera ser muy diferente a la salida de este mundo. Que la gente lo empiece a aceptar desde antes, tal vez. Y tengamos algún evento antes de la salida del mundo. Y que venga este personaje y nos lo introduzca. No, no creo que pase eso. Pero, bueno. Simplemente quería poner una explicación del por qué está esta cosa. Así que, pero en realidad no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué hayan puesto este personaje? Bueno, el ID del personaje, pues. La descripción del personaje. Desde ahora. Pero, bueno. Ya estamos viendo que Konami está cambiando las reglas de todo. Absolutamente todo ha cambiado en este último año. Ya tenemos a Axel Brody. Que es un personaje que nunca pensábamos que íbamos a obtener. Porque es el primer personaje con sus cartas que ya han salido desde antes. También ahora nos están dando muchas veces habilidades muy buenas para los nuevos arquetipos. Cosa muy, muy rara. Pero se aprecia eso, obviamente. Luego lo último con los cambios de las rarezas. Que igual cambiaron las reglas de cómo se aplican los cambios de rareza. Que ya no podemos analizar bien cuándo va a salir cada cosa. Sino que simplemente pueden estar todas revueltas. Y listo. Pero, bueno. Habrá que esperar a ver qué pasa con este personaje. Habrá que esperar a ver si realmente tenemos el siguiente mundo. Como el mundo de Arc 5. El mundo de los péndulos. O si realmente es un troleo de Konami. El troleo máximo de Konami. Un troleo que vienen poniendo desde el año pasado. Desde marzo del año pasado. Pero, bueno. Yo creo que lo mejor que podamos esperar es que agregan más en estas semanas. Si en estas semanas agregan más IDs de los personajes. Más descripciones. Pues entonces sí. Sí es parte del mundo. Pero si no agregan nada. Si vemos que pasan las semanas. Y todavía no tenemos ningún otro personaje. Ni siquiera los IDs de los personajes. Porque también eso es más raro todavía. Que no hayan salido primero los IDs antes que la descripción. Si no tenemos eso. Entonces quiere decir que o es para un evento. O es como dije el troleo definitivo de Konami. Pero bueno. Ahora que es para ver. Qué más van metiendo. Pero bueno. Yo los estaré leyendo en los comentarios. A ver qué es lo que opinan. Qué teorías tienen ustedes. Por mi parte eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle su buen like si les gustó. No olviden también suscribirse al canal. Para un par de set de más filtraciones. Y más noticias acerca del juego. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Chau.